¡Vamos a irmos a dormir por los cuartos! ¡Vámonos, levántate y anda! ¡Para la frente! ¡Papagazo! ¡Papagazo, caí! ¡Tenemos que ir por qué le hallo! ¡Pum, pum, pum, pum! Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! Pum, pum! Dona no ver a senhora, tá estes sentindo mal, se vens a ir para a elba ¡Yii, te ves isso claro, estamos milhar, estás a ver! ¡yo estamos... ¡estou completamente... ¡dés! Ah, ¡é desconcertado! ¡ya que tu descrevesse! ¿O que? Acabei desconcertado, mas no consegui! Eeeh! El viejo que me quedó así! Desconcertado. Escreviste lo que? Escreviste? Escreviste, escreviste. Escreviste... ¿Ey, qué me gusta, está mal? Es que es burro. Que es la palabra con eso? Desconcertado. Es que es la abuela. Es que es como un video en directo. No, no me quedamos. Oh, Paulinho, ahora voy a hacer esto. Paulinho. Es que era a otra. A otra no estaba a poner a manos de los ojos. Desconcertado. Desconcertado. Aí está. Desconcertado. Caralho. Como os logos, caralho. Desconcertado. Que es tipo concerto, ao contrario, o inverso, o simétrico. Desconcertado. Ah, é o... É o inverso, não? Não, um menos desconcertado. O que eu te meto é desconcertado. Especialmente, caralho. Não falo de matemática. Eu gosto do Império Corrente lá ao fundo. Oh, noooo. Velho, velho, não, velho. Não. 3... 2... 1... 2... 2... 1... Ah! Ahhhh, perdoniquito, velho. Es simple y the bilen evバイ en el mid door para no estar a beating. Espera, imbécil! No ¡Aquí es así! ¡Aquí es así! ¡Aquí es así! ¡Vara! 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 ¡Embalei! ¡Ay carajo! ¡Embalei que es así! ¡Mas tú eres dono, meu! ¡Diz-me eso! ¡Diz-me eso! Yo soy... de la tierra de... Yo soy de la tierra de Sirio... ¿Qué es así? Calma... La tierra de Sirio de Zapatero... La tierra de Tão de reyes... La tierra... De Perdaleca... La tierra de Fernanda Feliz... La tierra deuego, la tierra de Chico, de los pastores...